Unos minutos con Heidi Díaz, co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. El poder de los sueños ¿Tengo un sueño? Sí, yo tengo un sueño hoy. ¿Qué es la visualización creativa? Se puede definir como una técnica donde se usa la imaginación para hacer que los sueños o las metas deseadas se cumplan. Es una forma de atraer el éxito. Si lo que quieres, anhelas o deseas lo tienes en la mente, existirá en tu vida. Ya que en donde te enfocas o en donde enfocas tu atención, allí estás tú. Armonizando los pensamientos, alineando estos pensamientos al sentimiento. Son los ingredientes para crear esa imagen de lo que queremos. Puedo cambiar mis circunstancias eligiendo siempre escoger lo positivo, lo que me dé paz y felicidad. Y así tendremos una vida más ecológica y saludable. Aquí entraría en juego la ley de la atracción, para materializar lo que deseo. Sin embargo, al concluir la visualización, se sugiere decir que todo lo que suceda, sea en armonía perfecta, en orden divino, bajo la gracia de Dios, para todos los involucrados. Es importante tener conocimiento acerca de las leyes que gobiernan el universo. Son leyes físicas. Son leyes infalibles. Y una de ellas es la ley de la atracción. Mucho se ha hablado de ella a partir del año 2012. Y también ha sido utilizada en ocasiones inadecuadamente. Ella no funciona sola. Cada una tiene una estrecha relación. Y cuando hacemos la petición al universo de lo que queremos, siempre tenemos que decir, en orden divino, de manera perfecta. Y que sea en función del bien de todos los involucrados. Es importante hacer énfasis en el conocimiento de que todas las personas tienen libre alberderío. Y que cuando hacemos alguna petición al universo, tenemos que tener cuidado de no decir nombres. De no influir, incidir en el otro. Ya que existen otras leyes que se acoplan a la ley de la atracción. Está la ley de causa y efecto. El fin no justifica los medios. Es allí entonces donde se podría hablar del uso adecuado de la ley de la atracción. Coloco mi intención sin expectativas de lo que quiero. Convencida o convencido de que lo que estoy visualizando se va a materializar. Le doy color en mi mente, le subo el volumen a lo que quiero escuchar. Un volumen adecuado, agradable a mis oídos. Y cuidando cada detalle para que el universo perciba lo que quiero alineado en pensamiento y sentimiento. Lo que es mente y corazón. Y así sintonizarme con ese deseo, con esa emoción, con ese sentimiento para atraer lo que quiero. Sabiendo que si solicito algo, debo estar consciente que puede afectar la vida de otros. Entonces me ubico en que lo que pido sea en beneficio de todos los involucrados. Para que venga en armonía perfecta. Ahora, no solamente es crear una visualización. También tengo que poner algo de acción. Entonces, nuestros canales de comunicación tenemos que usarlos todos. La programación neurolingüística nos invita a utilizar todos los canales. Algunas personas tienen canales predominantes. Si aún tú no sabes cuál es tu canal predominante, puedes buscar de revisarte qué palabras usas comúnmente. Si eres más visual, puede ser que al momento de conversar con alguien siempre quieras ver las cosas más que escucharlas. Si eres kinestésico, quieres palpar al otro, tocar, quieres ver, oír y sentir. Y el que es auditivo, entonces quiere escuchar. Escuchar lo que el otro dice. ¿Cómo sabemos cuál es el canal preferente? Bueno, en el verbo saber cuándo me expreso, qué es lo que digo. A ver, lo voy a poner de una manera más gráfica. Estás conversando con alguien y le estás enseñando algo. Y esa persona te dice, disculpa, voy a colocarme en los lentes para escucharte mejor. Allí hay una metáfora, pero también hay un mensaje en el cual la persona me está diciendo que está trabajando con el auditivo. Se va a poner los lentes para escuchar. Parece un poco gracioso, pero suele pasar. Entonces nosotros tenemos que afinar los sentidos para estar alerta de lo que yo misma digo y de lo que la otra persona recibe. A eso me refiero cuando hablo de los canales de comunicación. Volviendo al trabajo de la visualización creativa, entonces el paso de la acción es realizar una pequeña planificación, un plan de lo que quiero. Una planificación de lo que quiero alcanzar. ¿Y qué es lo primero que debo colocar? Bueno, en mi visualización creativa yo visualicé algo. Entonces lo plasmo por escrito. Le coloco un laxo de tiempo. Si son, por ejemplo, como me visualizo en los siguientes cinco años, entonces ya le puse un laxo de tiempo. Y empiezo detalladamente a escribir lo que quiero. Lo enumero por orden de prioridades. El universo es exacto. Lo que pida debe estar de una forma clara, sencilla. Que cuando yo lo diga, lo imagine y de paso lo sienta. Sienta la emoción de lo que estoy pidiendo. Y otro punto importante es sentirme agradecida o agradecido porque estoy segura que ya eso existe. Eso está en mi mente. Por ende está sostenido. Y el universo me lo va a materializar porque así lo creo. Ahora, si yo me saboteo, entonces dejo de estar alineada con lo que me corresponde. Me debo sentir segura o seguro de que lo que estoy pidiendo se va a materializar. Y me siento agradecida por ello o agradecido porque sé que ya existe para mí. Gracias. 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 Gracias.